Muy buenas, en este vídeo vengo a deciros algo muy sencillo. La mayoría de la gente es demasiado buena con su trabajo y no deberían serlo tanto, y no deberían permitir tanto y no deberían esforzarse tanto. Y esto no es algo tan importante en España, porque en España tenemos una cultura muy diferente a la que tienen por ejemplo Estados Unidos o Reino Unido o muchos otros países. Somos más tranquilitos y no nos gusta tanto trabajar como otros países, las cosas como son, pero especialmente en el sector privado sí que hay o un aire de explotación en muchos casos o en un aire de corporativismo bastante tóxico. Y yo vengo a decir algo bastante simple. No hay por qué esforzarse tanto salvo causa de fuerza mayor. Si tú necesitas sí o sí el dinero a fin de mes, porque tú no tienes una cantidad de ahorro significativa, porque tú no tienes mucha facilidad para encontrar otros puestos de trabajo, la situación cambia. Pero cada vez más, y sobre todo en España, no se vive este tipo de situaciones. En España hay demasiado empleo público, en mi opinión, pero el empleo público tiene algo bonito. Y es que es difícil que te echen, sobre todo cuando haces ruido, cuando tienes problemas. Y otro tipo de gente tiene el beneficio de que o es bastante empleable o no necesitan tanto el dinero. Y es cierto que desde mi perspectiva es fácil hablar, porque yo me considero una persona muy empleable, pero tampoco es que yo sea una persona increíble a la hora de buscar trabajo. Pero soy una persona que tiene sus propias fuentes de ingresos al margen de mi trabajo, en mi canal de YouTube, que está por vicio, y al margen de todo, que tengo unos ahorros. Entonces a mí, si me echan del trabajo, sabiendo que tengo uno, dos, tres años de ahorros, los que sean, ¿no? 50, pues me da un poco más igual. Sinceramente, que me echen es como, ay, ¿qué vas a hacer? Echarme. Uy, qué lástima, qué lástima que no necesite el trabajo mañana. Pero claro, entiendo que hay mucha gente que vivís una situación muy diferente, en cuyo caso, os aconsejo que simplemente intentéis poco a poco, si os resulta posible, una situación financiera más privilegiada. Si no resulta posible, lo siento muchísimo, ¿vale? La mayoría de gente que ve mi canal de YouTube es gente o que gana pasta o que sabe ahorrar porque tiene pocos gastos. Es una de las dos cosas, ¿vale? O que tiene pasta. Entonces, para ese tipo de gente, sobre todo, tengo algo muy importante que decir, ¿vale? Ya estaría. Yo estaría. Yo estuve muchos años yendo al trabajo por las mañanas, preocupado por hacerlo bien, preocupado siempre por llegar exactamente puntual a mi hora e irme puntual a mi hora y que lo que mi jefe pensara de mí, lo que mis compañeros pensaran de mí, hacer bien mi trabajo. Y mira, a mí me gusta hacer bien mi trabajo, ¿vale? Pero también me gusta no tener que ir al trabajo preocupado. Entonces, yo llevo ya tres años que voy al trabajo despreocupado, pero despreocupado. Y hago mi trabajo discutiblemente mejor, ¿vale? De lo que lo hacía antes. Pero totalmente despreocupado. Y se ha ido mucho mejor. Mi consejo ya estaría. Puedes llegar de trabajo a tu hora. Puedes salir de tu trabajo a tu hora. Si te piden que hagas horas extra y no te las paguen, les puedes decir, qué buena suerte y hasta luego, ¿vale? Si te piden que te quedes un poco tarde, en general, le puedes decir, ya mañana por la mañana lo hago y etcétera, etcétera, etcétera. A tu jefe, sobre todo en el ámbito privado, no le va a hacer ni gracia. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Echarte? ¿A largo plazo? Puede. Pero si lo hace bien y si no lo hace, bien también. Esto es, por supuesto, si puedes valorar realmente qué es lo peor que puede pasar. Porque hay muchos casos en los que no te van a echar. Simplemente no te van a promover. Pero en muchos casos hay promociones muy guays y hay promociones muy horribles también. ¿Vale? Mismo sueldo, más responsabilidad. Un poco más de sueldo, demasiada más responsabilidad. Yo podría ganar más dinero del que gano ahora y no lo hago porque ya estaría. ¿Vale? Yo estoy muy cómodo como estoy y donde estoy ganando lo que gano por la cantidad de trabajo que hago. Mi consejo para ti es, si tienes un curro que te resulta muy pesado, ¿vale? Que te resulta, que no te gusta, que te estresa, que lo que sea. Haz parte de tu trabajo, buscar a tu trabajo. No en horas de trabajo, pero sí estudia algo. Poco a poco prepara tu currículum, ¿vale? Prepara tu experiencia laboral. Para de aquí, 5 o 7 años, tener un puesto que te gusta. Te voy a poner un ejemplo. Yo estudié enfermería y me gradué como enfermero con 20, 21 años. Y pensé, Dios mío, si tengo que dedicarme a esto toda la vida, antes acabo con todo. ¿Vale? Y no literalmente, pero Dios, no me apetece nada. Conforme acabé la carrera, me puse a trabajar a tiempo completo y me puse a estudiar psicología a tiempo completo. Y al año siguiente empecé dos pequeños negocios. Y no pasa nada, ¿vale? Lo volvería a hacer sin necesidad ni loco. Con necesidad, por supuesto, ¿vale? Y no hace falta que se te vaya tanto la cabeza. No hace falta que hagas lo que hice yo. No hace falta que emprendas o no hace falta que estudie. Pero sí hace falta que seas consciente, ¿vale? Y que tomes el timón de tu vida y digas, ¿yo tengo por qué estar en este puesto de trabajo de aquí 5 años o puedo estar en un puesto de trabajo más cómodo? Porque a veces, lo único que realmente necesitamos para poder conseguir ciertas cosas, es echarle ganas de verdad y un poquito de esfuerzo. Y ese esfuerzo merece la pena. Yo llevo 3 años muy cómodo, ¿vale? Con los trabajos que he tenido, con todos ellos. Y sinceramente, no lo cambiaría, ¿vale? Por lo tanto, mi consejo es, atén a tus obligaciones, pero no a las solicitudes irresponsables, exageradas o innecesarias de los demás. Si puedes, permitirte el peor de los casos, que es que te echen. Para ello, uno, intenta cultivar ahorros. Una vez tienes 12.000 euros en el banco, la vida se ve mucho más fácil que cuando tienes 500, ¿vale? Porque con un año de ahorros en el banco, siendo miliorista, la tranquilidad mental que tienes es increíble y se ve la vida de otro color. Además, que te puedes permitir pagarte ciertos estudios y ciertas cosas, ¿vale? Por lo tanto, también tienes que valorar si tú tienes ese margen de maniobra o no. Especialmente si no tienes hijos, especialmente si eres joven. Esto es importante, ¿vale? Mi consejo es el siguiente, en resumen. En la vida hay muchas cosas que hacer y un tercio lo pasas durmiendo. Si vas a pasar de otro cuarto trabajando, al menos intenta invertir una pequeña parte de tu vida, ¿vale? En que la mayor parte posible de ese cuarto de tu vida sea algo bueno, sea algo positivo, sea algo que disfrutes, ¿vale? O sea algo que por lo menos no te suponga un suplicio, no te suponga un levantarte a las 8, a las 7, a las 6, a las 5, a las 9 de la mañana y decir No me apetece ir a trabajar. Yo cuando voy a trabajar, tengo el increíble privilegio de decir Me da igual ir a trabajar. Me da igual el sentido de que en ocasiones es como Hasta me apetece porque si no estaría aburrido, ¿vale? Y eso es un lujo, yo lo reconozco, es un lujo, es un privilegio y soy un privilegiado. Y no lo podría haber conseguido si no hubiera tenido mucha suerte. Pero la suerte, en parte, también se busca. Es necesaria, pero en parte también se busca. Y si no la buscas, es mucho más difícil que la tengas, ¿vale? Eso es todo por este vídeo. Es un mensaje muy sencillito, pero creo que es importante y más en estos tiempos que corren, en los que la salud mental de la gente está muy mal, la gente está muy cansada, ¿vale? Y lo que no puedes dejar ahora es que si tienes el privilegio, dejes que te exploten a lo tonto. Y que si no lo tienes, no valores si tienes opciones y cuáles son esas opciones para en un futuro tener una situación mejor. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao.